Siendo las 10 horas de este jueves 20 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Tijuana declaro a nombre del gobernador de Baja California, formalmente inaugurado los trabajos del segundo Fondo Internacional de Prevención del Delito e Innovación Social. Les deseo mucho éxito en sus trabajos. Muchas gracias a todos. Partiendo del dicho mexicano, hombre precavido vale por dos. El día jueves se llevó a cabo en esta ciudad el segundo Fondo Internacional de Prevención del Delito e Innovación Social, en donde participaron exponentes de varios países. Enrique Betancourt, director del Centro Nacional de Prevención del Delito, aseguró que lo importante del foro es generar una información cruzada entre las personas que saben sobre el tema y entonces obtener reflexiones, así como experiencias. Se realizó el foro en el Hotel Camino Real, donde acudieron expertos de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Austria, Holanda, entre otros, quienes no solamente son investigadores de renombre, sino también líderes comunitarios. Es muy fácil decirlo. La prevención del delito se requiere hacer a través de equipos integrales, a través de articular política social, política económica, política seguridad, política educativa. Muy fácil decirlo, pero es bien difícil generarlo. El director del Centro Nacional de Prevención del Delito señaló que éste necesita tener una visión amplia, escuchar a todos, desde los altos funcionarios hasta los vecinos de las colonias marginadas. El segundo foro internacional de prevención del delito e innovación social durará dos días, donde se destaca la participación de 30 especialistas, entre ellos egresados de universidades como Harvard y MIT. Mira, yo creo que lo importante del foro es generar una conversación cruzada. Los foros pueden tener muchos objetivos y a veces son objetivos políticos, a veces es presentar un mensaje, a veces es presentar a una persona, a veces es analizar algunas cosas. En este caso a mí lo que me interesa mucho es poder generar conversaciones cruzadas entre lo que nosotros creemos que debe ser la política de progresión del delito para este país, que está alineada a los grandes acuerdos internacionales, y luego en cada uno de los componentes de esa política generar intervenciones de expertos de distintas partes del mundo y reflexiones, experiencias, reflexiones, recomendaciones sobre cada uno de los conceptos. Entre los invitados fue el holandés Gerard Martin, consultor internacional de Security Sector Reform, Urban Transformations, Governance and Democracy. Manifestó que en Tijuana recientemente han bajado los índices de violencia y por ello es importante realizar el foro de prevención, principalmente para que las autoridades conozcan cuáles son los pasos a seguir. Es importante que todo esto se ha logrado, pero eso no quiere decir que se pueda abandonar ahora a decir lo que se hizo. Ya el secretario del gobierno de la ciudad dijo que no, esto es un problema que no va a dejar para ser. Como es un tema tan sensible, yo creo que es precisamente muy importante que uno se encuentre rodeado de otra gente que también confronta, no han conocido las mismas experiencias, y que hay una solidaridad y un intercambio de ideas y de prácticas alrededor de esto. Yo felicito mucho que este evento se ha hecho hasta ahora y que se ha hecho en Tijuana. Sin embargo, hay programas de prevención que funcionan y otros no. Lo importante es lograr que el gobierno, la iniciativa privada, los medios de comunicación y la sociedad se unan. En general hay de todo. No va a haber programas de prevención que funcionan, que tienen un impacto, y va a haber otros que muestran que no funcionaron tan bien o que funcionaron mal. Por eso precisamente es una atarrea también, tanto de la prensa, de los medios, tanto de la academia como del mismo gobierno, de evaluar dónde estamos metiendo la plata, qué es lo que funciona mejor o qué parece ser más relevante, qué podemos fortalecer, qué ya no vamos a continuar. Eso es una atarrea constante en un gobierno en todos los campos, entonces también en los proyectos de prevención. Uno no puede decir que la prevención funciona. La prevención es importante. Cómo se hace, se puede hacer de mil maneras a la vez. Y toca hacerlo de manera coordinada, planeada y evaluar constantemente. Y ahí toca ir proyecto por proyecto, esfuerzo por esfuerzo, política por política, para poder decir algo más preciso. En representación del gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, asistió Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública Estatal. Este expresó que la clave para consolidar el modelo de seguridad pública en Baja California ha sido trabajar unidos en materia de prevención del delito y en constante acercamiento con la comunidad. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jorge Valencia y Omar Martínez. Gracias. 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 Gracias.